¡Suscríbete al canal! ...en esos 30 años que compartiremos juntos en ese premio que nos otorga la Diputación Foral de Vizcaya. 10 y 10 minutos, estamos en directo, noche en la capital. Esta noche tenemos un programa muy especial porque vamos a recibir a personas muy diferentes, muy distintas, pero todas ellas con éxito en su profesión. Vendrá en seguida la actriz Melania Olivares. La recordarás de toda la vida, siempre una de las actrices fetiche de las series de televisión. Ella fue la famosísima Paz en Aida, pero es que ya ha evolucionado y está en más cosas, sigue haciendo cine, continúa en series en televisión, está ahora mismo en la Embajada y también aquí en el Teatro Arriega, haciendo teatro La Embajada. Así que esta noche en directo estará aquí Melania Olivares. Y también conoceremos a esta mujer. Se llama Coraluna. Ella, bueno, de alguna forma también se dio a conocer en otro concurso, en Operación Triunfo. Y has tenido, creo yo, una de esas trayectorias complicadas a veces, pero sencillas también al mismo tiempo, ¿no? Y seguramente que su vida, que es especial, y su forma de ser también es especial, la ha llevado a hacer este disco que se llama Caprichosa Vida. Vamos a conocer mejor a Coraluna esta noche que cantara en directo aquí y que viene a contarnos todo lo que ha sido su vida desde aquella Operación Triunfo hasta hoy. Así que no te lo pierdas. Bueno, fíjate que es curioso, ¿no? Que ella, bueno, no le va a molestar porque sé que es parte de su vida diaria, ¿no? Ella es invidente y de alguna forma también esto te hace tener una superación personal a la hora de enfrentarte al mundo público, ¿no? Vamos a ver cómo se defiende Coraluna esta noche en la capital. Pero para empezar vamos a charlar y a conocer mejor a las personas que nos dirigen, que nos gobiernan. Ellas son parte de la actividad diaria en la ciudad y sobre todo también tienen por delante una, yo diría que un trabajo interesantísimo, un reto personal muy especial. Y de alguna forma también son quienes deciden nuestros destinos aquí en Bilbao. Él es concejal en Bilbao, lo es de promoción de desarrollo económico, comercio y empleo. Y es su primera entrevista en la capital, aquí conmigo, y también un comienzo de mandadura política que entiendo que le ha llevado a un reto maravilloso y a un lugar inmejorable, como es nuestro ayuntamiento. Así que un placer recibirte, Javier Ochandiano. Bienvenido. Buenas noches, Gabón. Gabón, es que recasco. Bien, todo muy bien. Un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también es un placer estar con nosotros. Según leía, lo que tienes que hacer, he pensado, bueno, desarrollo económico, comercio, empleo y más cosas que logremos conociendo. Llegas al ayuntamiento pero con una labor muy complicada, retante también, ¿no? Interesante, pero difícil, ¿eh? Bueno, es un reto importante. Es cierto que es un ámbito que yo ya conocía porque había trabajado con un perfil más técnico durante los últimos casi 14 años de mi vida. Y, bueno, ahora damos un paso más, un reto más, bueno, subir un poco a la escala política, que es un reto apasionante desde luego. Y, bueno, pues esa satisfacción y ese compromiso de trabajar para intentar mejorar la ciudad. Fíjate que hablar de comercio, según leía, ¿no? Lo del comercio. Aquí hablamos todos los días en nuestros debates con tanta gente distinta y diferente, ¿no? Tanto políticos como comerciantes como ciudadanos. Ahora mismo el comercio tiene, está viviendo momentos, bueno, complicados, difíciles, ¿no? Y también expectantes, entiendo. Ha habido unos años muy difíciles. Ahora quizás estamos un poco remontando. Si te diría a ti comercio en Bilbao, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, Javier? Pues lo primero que me viene a la mente es que Bilbao es una referencia comercial, yo diría que incluso en el arco atlántico. Somos una ciudad con una potencia de atractividad relevante. Es verdad que en los últimos años, pues bueno, han sido años muy duros para todos los sectores, y el comercio es un sector de actividad empresarial más. Ha descendido en torno a un 18% a las actividades comerciales, pues si comparamos desde el año 2008 hasta el 2014, pero ya en el año 2015 se empieza a consolidar una recuperación y este año 2016, pues parece que apunta bien. Lo que no debemos olvidar es que el comercio en Bilbao es el mayor generador de empleo. Hay cerca de 20.000 personas trabajando en nuestra ciudad en el comercio. Más de 7.000 actividades empresariales de la ciudad son actividades comerciales. Entonces, es una de las puntas de lanza de nuestra ciudad, que no solo además genera economía y empleo, sino que genera esa sensación de bienestar, de una ciudad habitable, amigable, y eso es muy importante. ¿Tú consumes comercio en Bilbao? Yo sí, sí. Consumo comercio en Bilbao, y además tengo que decir que consumo comercio muy local y de barrio. ¿Y te gusta comprar aquí, en tu barrio? A mí me encanta comprar en mi barrio. Por ejemplo, ¿lo que llevas puesto hoy es comercio de Bilbao? Lo que llevo puesto hoy, sí, es todo comercio de Bilbao. Sí, sí. ¿Es comprado por ti? ¿Es un regalo por tu mujer? No, creo que es todo comprado por mí. ¿Comprado por ti? Creo que muchas veces me acompaña mi mujer, que me asesora y me aconseja muy bien, y creo que el traje fue un regalo así un poco mixto, compartido. Bueno, o sea, que eres consumidor de lo que defiendes, ¿no? Bueno, yo creo que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y desde la responsabilidad pública, pues más si cabe, ¿no? Entonces, que la mejor contribución que podemos hacer, una de las mejores al comercio de la ciudad, es consumir, ¿eh? De manera responsable, pero es consumir en el comercio local. Fíjate, Xavier, que siempre que uno llega a un puesto en política relevante, hay muchos y diferentes, pero en nuestro ayuntamiento, yo siempre he pensado que una de las mejores cosas que te puede pasar es ser concejal de tu ayuntamiento, de tu ciudad, ¿no? Trabajar día a día, pues con la gente de tu barrio, con la gente que te conoce, hacer proyectos para tu ciudad, verla mejorar, verla crecer. Bueno, de alguna forma también, ver que aquello en lo que trabajas se va haciendo real, ¿no? Cuando llegas al ayuntamiento de Bilbao, ¿cuál es tu primera impresión? Bueno, como he dicho antes, yo conocía de alguna manera el ámbito sectorial de trabajo que me tocaba, pero cuando de alguna manera doy el paso a esta responsabilidad política como concejal, la primera impresión es decir, qué satisfacción y qué privilegio tengo de poder trabajar en un ámbito más político y de planeación de la ciudad, pues en favor del desarrollo económico, del empleo, del comercio, ¿no? Es verdad que automáticamente empiezas a tener interlocución con muchos de los agentes, cosa que es tremendamente enriquecedora, pues de asociaciones de comerciantes, de empresas del ámbito del turismo, de sectores de actividad estratégicos, personas que están desempleadas y que de alguna manera también te reclaman y demandan y qué oportunidades puede haber, sobre todo es un ámbito de satisfacción, también de exigencia, porque es un momento también de exigencia, ¿no? De alguna manera... Personalmente, ¿no? Para ti, ¿no? Sí, sí, es así. ¿Te cambia la vida? Sí. Sí, te cambia. Te cambia la vida. Te cambia la vida. En tu casa también, ¿no? También en casa. Yo creo que es un cambio muy para bien, es un nivel de responsabilidad muy importante, pero te cambia. Y yo creo que te enriquece mucho, ¿no? Te da una perspectiva diferente y el hecho de ser partícipe de manera directa, pues es un privilegio. Y además tú eres un hombre joven, no porque los demás no lo sean, no creo que ahora me digan aquí, yo estoy yo, todos son jóvenes en el ayuntamiento, todos somos jóvenes de alguna forma, ¿no? Pero es verdad que la perspectiva desde un plano de vista más joven también te da, sin querer, una sensación más personal, ¿no? Y en el enfoque siempre es diferente, ¿no? Y yo creo que uno no es el mismo a los 20, a los 30, a los 40, que a los 60. Y sin querer, la actitud ante las cosas no es ni mejor ni peor, pero es buena y es distinta, ¿no? Sí. Claro, tú llegas a un momento de tu carrera política muy buena, ¿no? Tienes por delante muchísimo tiempo para hacer cosas, ¿no? Claro, no eres el más mayor del ayuntamiento. No, tampoco soy el más joven, soy joven, pero no soy el más joven. Pero llegas ahí y te encuentras, no sé yo, si con una actitud en los demás distinta, que quizá porque lleven en la política muchos años tengan otra percepción de las cosas. Bueno, pero seguramente yo lo que encuentro, porque además a muchos de los que son compañeros y compañeras, además ya les conocía de antes, lo que encuentro es un equipo como muy compensado y muy bien equilibrado en el que hay personas que son, no voy a decir mayores, son más mayores que yo. Incluso hay alguna persona del equipo que es más joven que yo y que de alguna manera es un muy buen complemento porque es verdad, ¿no? Que entre otros elementos la edad es lo que te da diferentes visiones de las cosas, además de la propia vivencia de uno. Pero bueno, yo creo que ese equilibrio de la experiencia y la vereteranía con la juventud o personas que para mí en este caso es mi primera experiencia a nivel político, es muy enriquecedor para todos, para los jóvenes y creo que también para los que son un poquito más mayores. Bueno, cuando sonríes ganas muchísimo, ¿eh? Sí. Sí, te lo digo en serio, Sabián. Esto pasa mucho en la política, que sonríen poco. Pues es una pena, procurar sonreír más. Sonríen poco, no, sonríen de bicho, no, tú no, sonríen poco. Es curioso, pero sin duda alguna, Sabián, entrar en un mundo como es el del ayuntamiento, ¿no? Que como te decía, es una experiencia personal importante, también evidentemente te hace ser conocedor de una ciudad que es la tuya a muchos niveles, ¿no? Sí. Ahora mismo, en líneas generales, luego entramos en detalles si quieres, ¿cómo ves a Bilbao? Bueno, pues yo tengo que decir que a Bilbao, bien. O sea, tenemos un muy buen posicionamiento a nivel global, veo una ciudad equilibrada en los barrios, en las actividades económicas, veo una ciudad que, como las ciudades de nuestro entorno, bueno, sale de unos años duros, que va recuperando, que en algunos aspectos no está exenta de ciertas dudas, no, de incertidumbres, incluso en el contexto mundial, ¿no? Bueno, parece que hay dudas, pero que va avanzando y que de alguna manera, o sea, tiene un fuerte vínculo, tengo la impresión de que esa, la ciudadanía de Bilbao tiene un fuerte vínculo con su propia ciudad, un nivel de autoestima elevado y de confianza en que la ciudad va bien y va a ir a mejor. Y esa es un poco la visión que tengo respecto a la ciudad, de que la dinámica es muy positiva, no exenta de dificultades, pero una dinámica positiva. Claro, desarrollo económico, en este momento, son palabras difíciles de cuadrar, ¿no? En un momento complicado, económicamente hablando, ¿no? Y también en el que las iniciativas, yo creo que siempre son buenas, hay que apostar por la ciudad, hay que hacer cosas, ¿no? Hay que invertir, hay que buscar, hay que gastar, hay que sacar dinero de donde sea, entre comillas, ¿no? ¿Cómo ves tú en este momento a Bilbao, económicamente, en ese desarrollo? ¿Cuáles son tus proyectos más puntuales, más cercanos y, si me permites, más reales? Sí, bueno, una de las ventajas de la política local es que la realidad la vives tan intensamente cada día. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, pero generalmente para lo bueno, de verdad, además es para lo bueno. Que cada día estar trabajando mano a mano con las personas emprendedoras de la ciudad, el año pasado más de 185 empresas se crearon con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y generaron más de 380 empleos de manera directa, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es algo que lo vives muy, muy próximo. El ámbito del emprendimiento, el ámbito del apoyo a los comercios de la ciudad, con formación, con asesoramiento, de la mano de las propias asociaciones de comerciantes. El desarrollo de sectores estratégicos de ciudad, de servicios avanzados a las empresas, de ámbitos tecnológicos en los que nos tenemos que ir metiendo cada vez más. Bueno, yo creo que hay líneas de trabajo muy, muy, muy importantes. El propio plan de empleo, cada año, de la mano de la ANVIDE, el Servicio Vasco de Empleo, ponemos en marcha una convocatoria de plan de empleo que da oportunidad de trabajo directa a más de 450 personas. Estamos hablando de que son herramientas de un impacto muy, muy, muy directo. Y sus familias, lógicamente, no hablamos. Esas personas, sus familias. Y sus familias, al final, ahí hay un elemento importante de personas que se benefician o que, bueno, pueden seguir adelante gracias a estos planes, ¿no? Y, bueno, yo creo que son herramientas muy importantes, como decía, el emprendimiento, el apoyo a las pymes, el comercio, el ámbito turístico. Si alguien nos hubiera dicho, a mí, pues a principios o a finales de los 80, que el turismo iba a suponer más del 7% de la economía de la ciudad, pues seguramente muchos no nos hubieran querido. Ahora me voy al turismo, ¿eh? Ahora me voy al turismo. Vale. Déjame que me quede un poquito más en el desarrollo económico, ¿no? Porque creo que esto afecta a muchas personas, a mucha gente. Claro, vamos a ver. Porque la gente sepa lo que se puede hacer. Alguien que quiera tener una iniciativa como emprendedor, que quiera hacer cosas, que quiera formar su empresa, que quiera información, ¿no? Estamos abiertos a que la gente pueda dar sus ideas, sus iniciativas. Escuchamos a todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? Sí, 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 desde luego. Vamos, en Plaza Circular tiene una oficina directa, está la oficina de turismo, pero en las plantas superiores hay una oficina de atención directa en la que hay personas muy buenas profesionales. Que pueden escuchar todo lo que... Sí, sí, sí. Y hay más ofertas por parte de personas o más necesidad de trabajo, quiero decir. Porque a veces nos quejamos, esto seguro que te ha pasado muchas veces, nos quejamos de cosas y luego nos proponemos, ¿no? Decimos, qué mal está todo. Nos quedamos en casa o decimos, qué horror, fíjate cómo está todo fatal, ¿no? Bueno, hay que ir a la calle, hay que buscar iniciativas, ¿no? Hay que fomentar que la gente también emprenda. Esa es una palabra preciosa, emprender, crear, intentarlo, buscar. Bueno, de hecho, entre otras de las líneas que tenemos hay talleres que son como de estimulación al emprendimiento, hay talleres de generación de ideas, incluso de alguna manera un poquito más provocativa, pues bueno, alentar y ayudar a personas que están a veces en esa indifinición, de bueno, ojo, pues estoy en una situación de desempleo, tengo una sensación de que puedo hacer algo por mí mismo, pero no lo tengo claro y también hacemos talleres de motivación, hay mentoring específico para las personas. El propósito es acompañar a la persona que quiere emprender en todas las fases de su ciclo de emprendimiento, desde alguien que tiene simplemente una inquietud, una aspiración, hacia alguien que ya viene con una idea muy clara, muy definida, que dice, oye, tengo esta idea, quiero que nos ayudéis a hacer un plan de viabilidad, a la puesta en marcha, a la búsqueda de algún local, a la búsqueda de financiación, entonces procuramos abordar todas las fases de la vida de una persona emprendedora. Cuando hablemos de crear empleo en la ciudad, ¿no?, es una palabra mágica, mágica porque a veces es muy complicado, ¿no? y es sin duda alguna uno de los grandes retos, creo que a todos los niveles, ¿no?, de la política actual, hables con quien hables y entrevistes a quien entrevistes, ahora que entrevistamos a tantos políticos y los que nos quedan, Javier, si tú supieras mi vida como es ahora mismo, yo parezco una urna, una urna electoral, y aquí van entrando todos, ¿sabes? Ha quedado, me ha parecido fin a la... Está bien, está bien, una urna y aquí recibimos a todo el mundo como las urnas, estaría bueno. Bueno, pues está bien, es democrático. Bienvenidos todos, evidentemente, pero es cierto que hay unos temas en los que todos coinciden y el empleo es uno de los grandes temas en cualquier ciudad del mundo, seguramente. Y Bilbao no es una excepción, ¿no? Sí, al final, pues tenemos una tasa de desempleo que ronda el 14,5, el 15%, que va descendiendo, que las expectativas son mejores, pues tenemos 29.338 personas que están demandantes de empleo en la Envide y que de alguna manera nos están pidiendo, nos están exigiendo. Bueno, ustedes desde el ámbito local, dentro de sus competencias, ¿qué pueden hacer? Yo creo que aquí la clave es que desde el ayuntamiento, desde el ámbito municipal, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en que se generen las condiciones para que en la ciudad sucedan cosas. Es decir, tenemos a la Envide como Servicio Vasco de Empleo, que tiene su ámbito competencial, la Diputación Foral de Vizcaya, que hace un trabajo importantísimo, nosotros también con apoyo y asesoramiento a proyectos emprendedores, con el planeamiento urbano, con nuevos espacios de oportunidad, y a partir de ahí nosotros tenemos que generar que o bien las personas emprendedoras, o los comercios de la ciudad, o las empresas tractoras más importantes que tenemos, de alguna manera vean a Bilbao como un espacio para invertir, para emprender, para generar oportunidades de empleo y esa es la clave. Comercio, por ejemplo, muy sencilla la respuesta. ¿Domingos, festivos, abrirse o no? A ver, es un debate que está encima de la mesa. Nosotros creemos que con carácter general no podemos hablar de abrir domingos y festivos. O sea, un sí o un no no existe. No, un sí o un no no existe, pero con carácter general no parece que en Bilbao tenga demasiado sentido abrir domingos y festivos con carácter general. Ahora bien, si es verdad que hay periodos muy concretos del año en los que la dinámica de la actividad de la ciudad va cambiando, y hemos visto cómo ha ido cambiando en los últimos tiempos, entonces, ¿por qué no puede haber un debate tranquilo y pacífico respecto a si hay periodos muy específicos del año en los que pudiera haber un intento para aquel que quiera y en aquellos ámbitos geográficos de la ciudad también donde se vea que tiene cierto sentido. Seguramente no en toda la ciudad tenga sentido, pero lo importante de este tipo de cosas es poderlas hablar con naturalidad, debatir, estar de acuerdo o no de acuerdo. La propia ley vasca de comercio permite que los establecimientos que tengan más de 150 metros cuadrados puedan abrir hasta en ocho domingos y festivos. Bueno, puede haber una vía, pero seguramente lo que es importante aquí es acordar cosas. Ni el ayuntamiento ni ninguna otra gente deba de imponer nada. Es un tema que se tiene que hacer fruto del acuerdo y del consenso. Coherencia, diálogo, hablar. En este sentido, si te digo palabras como sindicatos, huelgas, manifestaciones, piquetes, estas cosas que de alguna forma forman parte del debate, ese que tú decías pacífico y tranquilo, que es complicado, en el que sea tranquilo y pacífico en ese sentido. ¿Cómo se convive con la ley, con la necesidad de que evidentemente hay que hablar de prosperidad para la ciudad y también con gente que a veces entiende de otra manera la reivindicación en ese sentido? Bueno, yo creo firmemente en que debemos de dialogar. No conozco otra manera que la del diálogo entre personas civilizadas y normales, y creo que la gente lo es, en negociar y en llegar a acuerdos. No conozco otra fórmula mágica, es decir, desde luego no... Debe ser esa seguramente, debe ser esa, es que esa es la fórmula. Bueno, no se me ocurre ninguna otra, desde luego no puede ser ni la imposición ni la confrontación permanente creo que sea positiva para nadie, para ninguna de las partes. Y además la ciudad vive en un clima positivo, o sea, no hay un clima de confrontación en Bilbao para nada. Eso es verdad, no lo hay, es cierto. No lo hay, entonces no parece lógico que haya ciertos visos de confrontación cuando la ciudad no vive ese clima. Es cierto, yo defiendo mucho, estás de acuerdo, Javier, una ciudad que es pacífica, segura, sin conflictos. Sí, sí, la ciudad más segura. Efectivamente, que es una ciudad transparente, una ciudad anfitriona, una ciudad festiva, divertida. Porque además eso no lo dice el concejal de desarrollo económico, es que eso es lo que Bilbao es, es la riqueza que Bilbao tiene, no es que lo diga yo. Bueno, pero que lo digas está muy bien también, ¿eh? Bien, pero eso es un valor que lo tiene Bilbao per se, lo tienen los bilbaños y las bilbainas, no es capital de nadie. A ver, estamos de... nos han dado un premio, ¿sabes? ¿No? Sí. La debutación, ¿te han invitado el lunes? Pues creo que no. ¿Cómo que? Pero te invito yo. Creo que no, bueno, pues nada. Bueno, yo no soy nadie, ahora que lo estoy pensando, no soy nadie para invitarte. Bueno. Pero tenemos un cupo de gente, pero si quieres quitamos a uno y entras tú. Bueno, pero no quiero yo ocupar espacio que sea de otra persona. Bueno, estás invitado. Bueno, muchas gracias. En lo que a mí respecte, yo luego ya sabes cómo es esto, que la diputación no cabe todo el mundo, pero estás invitado a que vengas el lunes a este acto que nos van a dar... La diputación también es una institución muy integradora. Tú le llamas a un AI, dices un AI hace un hueco y un AI te hace un hueco, pero seguro que sí. Sois además de edades parecidas, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Creo que él tiene un par de años más que yo, pero bueno, sí, andamos ahí. Está bien que lo digas, eso. Que sepa el que es mayor. Sí. No, no. Solo lo voy a recordar yo el lunes cuando le vea. A ver si el diputado general se va a enfadar conmigo. Por favor, seguro que no. Te digo yo que no. Contigo es muy difícil enfadarse, Javier, ¿sí? No lo sé. No, yo creo que no es fácil enfadarse contigo. Tú eres tolerante. Otros deberán decir si es fácil o no. Hombre, igual si llamo a tu casa me dicen lo contrario, no sé. Bueno, también habría que preguntarles. Habría que preguntarles, es verdad. Habría que preguntarles, sí. Hay que preguntar a todo el mundo que nos rodea cómo somos. Yo creo que, bueno, es... Eres tranquilo, ¿no? Soy tranquilo, sí. Eres conversador y dialogante, ¿no? Sí, en general soy como me muestro, o sea, soy bastante transparente. Oye, ¿te ha dado un poco de miedo con el paso a la política perder cierta frescura en la actitud, en las ideas, en el comportamiento, no? Bueno, me he prometido a mí mismo que no la voy a perder. Entonces, además, soy bastante cabezón en esto, aunque en muchos ámbitos de mi vida soy muy fiesto en esto. Me he prometido a mí mismo que no voy a cambiar mi manera de ser. O sea, es una responsabilidad muy importante, de la cual yo estoy muy orgulloso, además de que hayan confiado en mí, pero yo soy Javier, soy la misma persona. ¿Mantienes tus amigos de siempre? ¿Están ahí siempre? Sí, sí, sí. ¿Quedas de vez en cuando? ¿Sales por ahí? Quedo de vez en cuando. Salgo ahora un poquito menos porque tengo un hijo pequeño. Está bien, un hijo pequeño, sí. Pero sí, sí, mis amigos son los mismos de siempre. Y luego se suman más amigos, ¿no? Ahora en el trabajo vas haciendo amigos nuevos también. Pero yo mantengo ese elemento tan birbaino como es la cuadrilla de uno, pues siempre. Claro, sí. De eso, gente que vive fuera y tal, pero... Como cuadrilla a muerte, ¿no? Como se dice siempre. Sí, sí, sí. Te decía que estamos de celebración porque una de las partes que estamos compartiendo con la gente que nos sigue estos años es la música, ¿no? Los conciertos, que hemos hecho muchos conciertos, en Mirivilla hemos hecho muchos conciertos. Estuvimos la semana pasada con Malú, he pasado mañana con Amaral, han venido Bisbal, bueno, muchísimos conciertos que yo he estado en casi todos. Y da gusto ver cómo la gente en Bilbao es festiva, divertida, tiene un comportamiento exquisito, no ha habido ni un solo problema en ninguna parte. Eso es muy importante. Muy importante a los bilbaínos. De verdad, felicidades, ¿no? Porque da gusto que la gente sea... Sí, sí, sí. Bilbao es la capital para los conciertos, ¿no, Xavier? Sí, sí, bueno, lo has comentado tú, pero es que además nuestra tradición histórica es que ha sido así. Y además para los conciertos, para todos los gustos. Totalmente, ¿no? A gente dice que le gusta el pop, el rock, baladas, rancheras, música vasca propia, música clásica, hay de todo. Parece que hables de Radio Nerión. Sí. Ponemos todo eso que tú has dicho. De todo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues yo creo que en esa variedad de gustos y en ese elemento cultural que tiene Bilbao, que además es tan rico y tan diverso, yo creo que es una fortaleza. Que también incide mucho en la economía, ¿eh? El Bebe Calais, por ejemplo, es algo especialmente... El Bilbao Bebe Calais es seguramente uno de los eventos de mayor impacto en la ciudad, ¿no? Que ahí tienes mucho que ver tú. Sí, 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 sí. Reside dentro de mi responsabilidad. No seas modesto, no seas modesto. Es un festival que reúne a miles y miles de... y cada año más gente, referencia internacional. Sí, sí, sí. Cuánta gente viene de fuera a ver los conciertos, cuánta gente visita Bilbao en esas fechas. Nunca ha habido un problema importante, es verdad. Nunca ha habido un problema. Eso es algo de lo que presumir, ¿no, Xavier? Sí, yo creo que es algo de lo que debemos de estar orgullosos. Esta edición ya va a ser la undécima. Fíjate. O sea, que además es un festival que ya está consolidado, que además en las dos, tres últimas ediciones ya se ha llenado, ¿eh? O sea, no se ha llenado el aforo y que este año previsiblemente pues también todo apunta a que se vaya a llenar, ¿no? Y además con una afluencia de público internacional pues que ronda el 26, el 27%. Es mucha gente, son muchos miles de personas, ¿no? Los que vienen y se quedan y están en Bilbao. Y se quedan y están en Bilbao y consumen ciudad, ¿no? Y consumen, sí, sí, el impacto económico que calculamos además de manera muy rigurosa cada año, pues en el último año había un retorno en impacto económico a la ciudad de cerca de 19 millones de euros. O sea, es un elemento, de hecho a mí me consta que hay muchos agentes de la ciudad, pues hoteles, locales, restaurantes, que cada año al finalizar la edición se dicen, bueno, ¿en qué fecha del año siguiente va a ser el Bilbao BBK Live? Lo tienen ya. Lo tienen. Hay fechas, pero pasa con los festivales, pero pasa también pues con otro tipo de eventos más vinculados al ámbito empresarial. Vamos a tener ahora a final de mes, principios de junio, la Bienal de la Máquina Herramienta, vamos a tener el Festival El Sol de publicidad. Bilbao es una ciudad que tiene un impulso muy dinámico y muy activo. Y al final todo eso redunda en una mejora de la economía, en generación de empleo y es una de las cosas más importantes que debemos de hacer. Por cierto, este año en el BBK Live un estrellón, creo que lo va a cerrar, ¿no? Robert Plant, el de Led Zeppelin, ¿no? Sí, lo que haremos será complementar el domingo, el Bilbao BBK Live tiene lugar los días 7, 8 y 9, jueves, viernes y sábado y el domingo ya en el Bilbao Arena, pues de alguna manera se complementará y se completará esos días. Para alargar también la estancia de las personas, el elemento de generar una oferta mayor hace que aumente la pernocta vinculada al turismo, los hoteles, bueno, todo una maquinaria importante. Y creo que además todo suma para la ciudad, ¿no? Esto nos hace ser una ciudad importante y muchas veces no somos conscientes de que esto no pasa en todas partes, ¿no? No hay ciudades como nosotros que tengan este tipo de conciertos, estos festivales, esta aglomeración de personas en tantos sentidos, ¿no? Y que seamos referencia en tantas ciudades, ¿no? Que el mundo decida venir a Bilbao porque ese día o esa semana es el BBK Live, como las Tenagushia, como tantas cosas, ¿no? Sí. De las que hablaríamos, ¿no? Yo creo que somos referencia a muchas cosas, también tenemos que ser prudentes, ¿eh? O sea que hay muchas ciudades también a nivel europeo, en el ámbito de los festivales especialmente, Tiene que haber secundones en todas partes, Xavier. Bueno, pero es importante estar muy orgullosos de nosotros mismos porque debemos de estarlo, pero al mismo tiempo en el ámbito de los festivales hemos aprendido mucho, ¿no? De ciudades punteras europeas en las que la tradición festivalera ha sido de alguna manera mayor a la de Bilbao tradicionalmente, hemos aprendido mucho y nos hemos colocado ahora, pues yo diría que al nivel de algunos de los mejores. El propio festival, el Bilbao BBK Live, ha recibido diferentes reconocimientos y premios. Pues el mejor festival de tamaño medio europeo, con el tema de medio ambiente, ha habido mejoras muy importantes, por ejemplo, en el camping, y ha sido reconocido en la última edición, pero bueno. Sabes que uno de los, este año, mira, lo contamos aquí, además estuvo aquí, una de las grandes estrellas del Bilbao Live, que no recuerdo cómo se llama ahora porque yo no puedo parecer, pero no soy tan perfecto como puedas pensar, hizo un casting, creo que Sergio me va a decir quién. Sí, Acelia Banks. Acelia Banks. Hizo un casting para una bailarina que le faltaba, hizo un casting en Bilbao, y eligió a una chica de Bilbao, en Dena Bilbao, Yune Higuera, que bailó con esta superestrella, y ella quiso que fuera una chica de Bilbao la que bailara con ella, y fue una situación algo superespecial, ¿no? Sí. Y hasta para eso, las artistas deciden que sea alguien de Bilbao quien baile con ellas, que estas sabes que son, no baila cualquiera con ellas, ¿no? Una niña que estuvo aquí hace un tiempo, de Dena Bilbao, Yune, y que me pareció maravilloso que un artista internacional elija en Bilbao, quiere decir, que nos tengan en cuenta y que crean que Bilbao es también referencia para eso. Sí, sí, pues no conocía la anécdota, pero desde luego es una anécdota preciosa, que de alguna manera os muestra también del valor que tienen los bilbaños y las bilbañas, para estar al nivel de cualquiera, ¿no? Oye, hablando de música, sí, sí, aquí lo pusimos. Claro, nosotros somos de todo tipo de música, como tú. Las corales, por ejemplo, ¿no? Que sabes que nos gusta muchísimo, que hemos hecho, que eres conocedor, y además sé que apoyas mucho una labor de gente que canta de toda la vida, de gente que sin interés económico se reúne para ensayar, para cantar, de gente a la que le gusta y que tienen otra vida, pero que de vez en cuando se juntan para cantar en corales, ¿no? Vamos a hacer una cosa, creo que pronto, ¿no? En el diciembre, ¿no? Me parece, me ha dicho mi jefe, ¿no? En la riaga. Sí, 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 sí. Pues que mi jefe me cuenta tantas cosas, y claro, luego yo me aturrullo, pero esto es así, ¿no? Es así. Es así. Lo que dice el jefe siempre hay que tener claro si es así, sí. Bueno, siempre, siempre, lo que dice el alcalde, siempre, siempre, tampoco, como mi jefe, siempre, siempre, Sabier, esto entre tú y yo, o sea, hay que tener cierta autonomía, porque al final los jefes se aciertan en casi todo, pero el casi existe. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Pero la autonomía no quita el perder de vista, el futuro, los planes. Si tener la referencia existe, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Bueno, es una cosa nuestra esta, ¿no? Sí, sí, sí. Y te decía lo de las corales, ¿no? Que eso también forma parte de una música muy nuestra, eso es parte de nuestra cultura incluso, ¿no? Sí, 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 tenemos una tradición coral extensísima, de hecho yo hace un ratito comentaba con tu jefe, a mí me gusta mucho la ópera, soy un aficionado a la ópera. Lo sé, lo sé, lo sé. Y tradicionalmente hace muchos años, cuando la temporada de ópera de Bilbao pues tiene ya cerca de 62 años, si no recuerdo mal. Tradicionalmente cuando los cantantes líricos antiguamente venían a Bilbao, o sea, les impresionaba muchísimo el nivel vocal de las corales siendo un canto no profesionalizado. En otros teatros del mundo todos los coros estaban profesionalizados y aquí venían y decían, no nos podemos creer este nivel no profesionalizado y era por la tradición cultural que había aquí. Sí, sí, es una riqueza que la tenemos dentro de la ciudad, dentro del país y que hay que seguir alimentando y potenciando. Este fin de semana, por cierto, tenemos el Bilbao Art District, ¿no? Que es un fin de semana de artes, ¿no? También muy interesante, que tiene muchísimas cosas que se pueden disfrutar, ¿no? Sí, es un fin de semana importante. Uno de los sectores de actividad de la ciudad también relevantes es el artístico vinculado al ámbito cultural. Tenemos algunos buques insignias como puede ser el Museo Wengheim o las Bellas Artes, pero también tenemos una red de galerías de arte muy importantes en la ciudad. El propósito principal de este fin de semana es, por un lado, intentar atraer a personas de Bilbao y especialmente de fuera de Bilbao para que conozcan y para que al mismo tiempo, pues, dinamizar los propios Bilbainos y Bilbainas. Pero es un fin de semana muy bonito. Hemos generado incluso algunos itinerarios para facilitar a las personas que nos acompañan estos días en la ciudad que puedan hacer sus visitas con algunas dinámicas de eventos, de dinamización de calle. Y, desde luego, el arte y la cultura en la ciudad se han convertido ya desde hace mucho tiempo en un elemento fundamental. Oye, una cosa que no te perdono, no me has llevado a Cannes. ¿Has estado en Cannes? Sí, estuve en Cannes. La ciudad maravillosa. Estuve en Cannes. Uno de los centros del cine, la moda, el glamour, el estilo. Sí, no. ¿Con quién has ido a Cannes? No fui por ese motivo. No, fui con dos compañeros de trabajo, dos técnicos del ayuntamiento. Bueno, fuimos a Cannes porque se celebraba allí la feria MIPIM. MIPIM, sí, sí. Es una feria para la atracción de inversión extranjera. Eso es muy importante también, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Fundamental, ¿no? Hoy en día, en un contexto global de alta competitividad como en el que nos encontramos, que la ciudad de Bilbao esté bien posicionada en un contexto internacional, en una ciudad como Cannes, en una de las ferias más importantes a nivel mundial para atraer inversión, pues es muy, muy, muy importante. Claro, es que se nos va el tiempo, Sabir. Estaba viendo todo lo que tienes que hacer. Todo lo que yo, ¿de dónde sacas tiempo? Porque claro, Zorrozaurre, el Filcomision, todos los relajes que hay en Bilbao, Guernica, que es una muy interesante esa predicción. Guernica, que está en el Festival de Málaga, estos últimos días. Bueno, y todo lo que rodea, es que realmente, cuando hablamos de comercio, empleo, desarrollo económico, ahí es, no quiero decirte un contenedor en que entra todo, pero sí un baúl muy amplio, muy amplio, y además muy importante en el que entran muchos flecos diferentes, ¿no? Sí, es verdad que es un ámbito muy amplio porque de alguna manera procura recoger todo lo que supone generación de actividad económica para la ciudad, y eso es muy diverso, pero la generación de actividad económica no se determina solo con el área, hay otras áreas municipales que son importantísimas. Toda la parte de obras y servicios es fundamental porque la ciudad no es neutral en cuanto a su planeamiento urbano, entonces eso determina en gran medida qué oportunidades empresariales y de empleo se generan. El planeamiento urbano, que está mi compañero Asier Abonza, yo... Hombre, Asier, la mandamos un beso con Asier Abonza, ¿no? Yo le tengo muchísimo cariño a Asier Abonza. ¿Sabes que Asier Abonza, no te lo ha contado él, iba a dar eso, decía que será el Endacari? Pues no lo sé, si lo ha dicho Ivona Aresó, no sé de ello quién lo diría. Será el Endacari un día. No sé si lo dijo Ivona Aresó o lo dije yo, pero lo dijimos a bien, sí, sí, sí. Luego se reían mucho ellos cuando lo contábamos. Asier es una persona muy competente, muy trabajador, tiene un ámbito de responsabilidad en el planeamiento urbano muy, muy importante para la dinámica general de la ciudad y también la económica, y Asier, pues será lo que él quiera ser, es un hombre muy competente. Te mandamos un beso con Asier Abonza, a Ivona Aresó también y a el Endacari también, ya que estamos, ¿no? Pues a todos. ¿Te parece? Fíjate que es curioso, Javier, me acaba de contar antes de sentarse aquí, que me decía mi ama hoy no me va a poder ver del todo porque va al teatro. Le digo, ¿tu ama va al teatro? ¿A dónde va tu ama al teatro? Y dice, va a la Arriaga a ver a Melania Olivares, que está aquí, que viene ahora mismo, se va a sentar aquí, bajo terapia, y digo, ¿qué me estás contando? Tu ama va a ver a Melania Olivares, Melania viene a verme a mí, que me encanta que venga a Melania, que me parece una actriz maravillosa y me hace una ilusión bárbara, porque la conocí en Astenagusia y es una delicia de persona. Es curioso, la vida, cómo nos rondean los destinos, ¿verdad? Pues sí. Tu ama viendo a Melania, Melania viene a mí, tu ama luego te verá en casa y así va la vida, ¿no? Mi ama me verá grabado. Efectivamente, ¿no? Mi amiga Aita me está viendo con mucha ilusión, mi mujer Pilar también, pero bueno. Y estamos todos bajo terapia, como dice Melania. Pues sí, 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 todos, todos un poco. Una terapia sana también. Oye, ¿eres padre recientemente? Sí, sí, sí. Mi hijo Javier tiene 19 meses. 19 meses. Sí, 19 meses. Fíjate, o sea, que llegaste al ayuntamiento casi recién. Sí, 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 sí. Sí, sí, además ha sido, bueno, seguramente el cambio más importante de mi vida, ¿no? Más allá de lo profesional, pues en el ámbito personal, el ser padre es uno de los cambios más importantes. Sin querer uno piensa más o de otra forma cuando tiene hijos, ¿no? Y siempre pensamos en el futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos. Quizá yendo un poco más cerca hasta a veces a nuestros amigos más jóvenes, ¿no? Porque el futuro va muy rápido, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora mismo tú tienes sensación de que tienes que hacer y trabajar mucho para lo que viene en un milvao del que ya oímos hablar para el 2030, 2040, 2050, ¿no? Hasta que ría 2000, todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate, una de las cosas quizás más importantes es que veo en el trabajo que tenemos que ser capaces de mirar al 2030, al 35, al 50, pero mañana a las 8 de la mañana levantarnos y trabajar en lo de mañana. Es verdad. Entonces, es fundamental, ¿no?, para la responsabilidad que nosotros tenemos mantener esa doble perspectiva permanentemente, por si no corres el riesgo de divagar demasiado o el riesgo de concentrarte solo en lo de mañana pero no pensar más allá, ¿no? Y bien en mis amigos, en mi propio hijo, pues bueno, trabajar en todos los planos. Y activar en una fase que nos ha mandado el ayuntamiento, para que lo haces. Siempre es lo que, cuando preguntamos por ti, lo que pone. Es muy, 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 muy trabajador, muy educado, tiene muy buen carácter, muy conciliador, dispuesto a ayudar, le encanta la ópera, el arte, visita, es que eres un chollo. Bueno, no lo sé. Eres el marido perfecto. Me imagino que de esto Pilar, mi mujer, tendría algo que... No te lo digo en serio, o sea, un hombre conciliador, te gusta la ópera, muy trabajador, fiel, supongo, sí, sí. Eso por encima de todo. Fiel, por supuesto. Fiel y leal por encima de todo. Y leal por encima de todo. Recién padre. Tienes todo para ser el marido perfecto. Bueno, bueno, no lo sé. ¿Tienes algún amigo que me pueda encajar? Seguro que alguno sí. Seguro que alguno sí. Sí, 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 sí. Pues no lo olvides, porque claro. Sí, sí, sí. Es importante. A ver que celebramos 30 años no estaría mal, ¿no? Sí, sí, sí. Que todos nos estabilicemos. Todos estabilizarnos. La verdad es que han sido en mi vida muchos cambios en los últimos 3, 4 años. Es importante eso, ¿no? Cuando trabajas en algo como es la política, muy abierto al público, sin horarios muchas veces, ¿no? Sí. Tener un refugio estable, eso es importante, ¿no? Bueno, yo tengo muy claro que no podría hacer nada de lo que estoy haciendo en los últimos 11 meses si no tengo el apoyo de Pilar, de mi Aita, de mi ama, de mi hermana. O sea, sinceramente no lo podría hacer. Se sacrifican muchas cosas en el ámbito personal. Estoy muy contento, muy apoyoso de la confianza que han depositado en mí, pero sin el apoyo de la familia o de los amigos, pues no, no podría ser. Claro, claro, eso, además yo creo que eso también va con uno mismo, ¿no? No podemos prescindir de lo que tenemos, de lo que somos, de nuestro entorno, es que es lo único que nos queda al final, ¿eh? Eso es. Cuando llegas a tu casa, ahí no hay ni concejales, ni alcaldes, ni trabajos, ni premios, ni nada. Estás tú y lo que tienes. Nada, nada. Cuando cerramos la puerta de casa, ¿no? Eso es. Ahí estamos, ¿no? Lo que es importante es no perder eso de vista tampoco cuando estás fuera en la calle. Eres concejal, es una responsabilidad, pero eres ciudadano, eres una persona más, eres Javier. ¿Tienes aspiraciones políticas? ¿Te gustaría llegar más a otro sitio? No, no, sinceramente no. De alguna manera, lo que sí he tenido toda mi vida, porque yo soy trabajador del Ayuntamiento de Bilbao desde hace casi 15 años y he tenido una vocación de servicio público continuada y, bueno, pues en los últimos tiempos he tenido oportunidad de dar un salto a la política y es... me ha cambiado la vida tanto los últimos tres o cuatro años como para aventurar lo que pueda ser en el futuro, ¿no? Yo creo que para mí lo más importante es tener la convicción y la satisfacción de que creo en lo que hago y, bueno, pues a partir de ahí el tiempo dirá, ¿eh? Antes de que te vayas, la agenda. A ver, por ejemplo, yo te digo, ¿qué agenda tienes? No para mañana, sino la que a ti te gustaría tener de verdad, aquellas cosas en tu agenda que son para ti sueños, retos personales importantes, ¿no? Esto que sin querer, aunque no sea para mañana por la mañana, sabes que quieres hacer porque es algo en lo que te has implicado personalmente. ¿Cuáles son esos...? ¿De los profesionales? Sí, profesionales. Los otros ya poco a poco, ¿no? Sí, los otros poco a poco. Bueno, pero yo tengo una visión bastante clara de algunos aspectos de Zorrozaurre, que es un espacio de oportunidad para nuestra ciudad tremendo. Tremendo, es verdad. Son 840.000 metros cuadrados en una futura isla, que ya va a ser isla en muy breve espacio de tiempo. Entonces, tengo alguna visión muy clara respecto a algún equipamiento concreto de Zorrozaurre, la posibilidad de, pues por el trabajo de Cannes y por muchos otros trabajos, atraer inversión. Tengo una visión respecto al casco viejo. Yo soy vecino del casco viejo también. Vives ahí, en el casco viejo, además, ¿no? Vivo allí. Tengo una visión muy especial para Bilbao a la Vieja, San Francisco y Zabala, porque he trabajado muchísimos años en esos barrios. Yo creo que hay aspectos también muy importantes que se están desarrollando. Pues veo una ciudad con un pulso bueno, con un comercio sólido, un comercio equilibrado, además. Entonces, bueno, sí, muchos retos por delante. Vale, mucho por hacer. Pero ahora vamos a hablar únicamente de ti. Por ejemplo, un concierto que te gustaría traer, un artista, que no va a venir. ¿Un artista? Que no va a venir. ¿Cuál sería? Pero si hablo de mi gusto personal, pues bueno, a mí me gusta mucho la ópera y traería, por ejemplo, a un tal Kaufman, que es ahora uno de los mejores tenores del mundo. ¿Habías visto esta polémica que viene al Teatro Real, por cierto, con el toro este enorme, que está un poco la cuestión animalista en los teatros y en las operas, que claro, utilizan elementos vivos y ahí hay mucha movida. ¿Tú eres animalista? ¿Eres taurino, antitaurino? Yo en mi vida procuro no ser antinada. Antinada. Por principios, no soy antinada. Yo respeto la libertad de opinión de todas las personas y además, de la misma manera que antes hablábamos para el comercio, de que creo en el diálogo, en la negociación, creo que en mi vida no soy antinada y es uno de los mejores principios que creo que se puede tener, no tener ningún prejuicio. Yo respecto a las nuevas fórmulas de producción en la ópera, por ejemplo, si es verdad que estamos viendo fórmulas muy novedosas, muy innovadoras. Veremos más con Calixto Vieito. Yo recuerdo la última ópera que vi en el Palacio Escalduna, en la temporada de Abau de Calixto Vieito, fue una Carmen que también tuvo su puntito de polémica, porque había algunas escenas muy acordes con lo que es la ópera Carmen. Pero bueno, sí tengo que decir que especialmente en la ópera, a mí me suelen gustar más las producciones que son más respetuosas que en el contexto temporal de la ópera. La prioridad tiene que estar en la música y en las voces y no tanto en lo accesorio, que es muy importante. Respeto mucho el trabajo de los directores artísticos. Bueno, ¿eres un hombre feliz? Sí, soy muy feliz. ¿Es un hombre feliz? Soy muy feliz. Veo aquí la B de Bilbao, también yo la tengo, ¿eh? Sí, sí, la B de Bilbao, sí. A mí me la regaló Azcuna, esa B de Bilbao. Bueno, bueno, pues un buen regalo. Sí, es verdad, y eso es algo que me lleva toda la vida. Somos bilbainos y esto nos hace ser de todo el mundo, da igual. De todo el mundo. Donde vayamos, ¿no? Eso es. Bueno, me ha gustado mucho conocerte. Espero que Pilar, que tu hijo, tu familia, tu gente, te rodee bien para que no pierdas lo que creo que no hay que perder nunca, que son esas cosas de toda la vida, ¿no? Sí. Y que nos hace ser quienes somos al final, ¿no? Porque la política a veces desvirtúa mucho a la persona, ¿no? Que es complicado. Bueno, pero... Tú estás como yo hasta el gorro de las elecciones también, ¿no? Si a alguien le desvirtúa la política, igual es que venía ya desvirtuada antes, ¿eh? Venía de efecto de fábrica, ¿no? Sí, yo creo que las personas de alguna manera estables, sensatas, lo deben de ser también en el ejercicio de la política y saber cuándo una cosa acaba y empieza, pero no, no... Igual venía ya desvirtuada. ¿Te decías que estás hasta el gorro de las elecciones o qué? Bueno, no, hasta el gorro no. Pero realmente una repetición electoral a nivel del Estado, ya también a la vuelta del verano, pues con unas elecciones que corresponden ya por el periodo al gobierno vasco, pues tenemos un periodo por delante como muy intenso electoral. Yo creo que es el momento de, de alguna manera, otra vez, de llegar a acuerdos, la ciudadanía, el índice general, pues a nivel del Estado ya ha dicho lo que quería y hay que incidir en el acuerdo y en el diálogo. Bueno, pues fíjate, Javier, que coincido muchísimo contigo en esa sensación de que hacer cosas es bueno y creo que tienes por delante aún mucho que demostrar y mucho que hacer y una carrera maravillosa. Estoy seguro de que lo vas a hacer todo estupendamente. Bueno, te voy a presentar a Melania Olivares, que es una tía divina, una actriz maravillosa. ¡Ay, qué muy guapa ha venido! ¿Sabes que, fíjate? Qué muy guapa lo ha venido tú. Que estaba deseando verte para ver tu modelito. Escúchame, que es que, lo has oído, es que su ama no le ha visto hoy porque iba al teatro a verte a ti. ¿Ah, sí? Ah, que lo has validado. Que es curioso. Y me dice, mi amada está en el teatro. Y digo, ¿el teatro donde está? En la rega viendo a Melania Olivares. Y digo, ¿pero si Melania venía aquí? ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Bueno, pues en este interin de tiempo, sí, sí, sí. Bueno, bueno. A ver qué te dice mañana. Sí. Y voy a dar flores para Pilar, para tu mujer. Ah, mira. ¿Te parece bien? Se las hace de mi parte porque así vas a casa, porque me llegará a estar de hoy, ¿no? Sí. La cena, ¿quién la tendrá hecha ella? Le dices, te compras flores por el camino, cariño. Esto es lo que dicen los hombres tantas veces, ¿no? Bueno, como nos estará viendo... Ah, no cuela. No, no cuela y además seguro que ella también le hace ilusión que se las dé de tu padre. Pues sí, para ella. De mi parte, un besito fuerte. Bueno. Cuídate. Nos vemos en el Bebe Calais, nos vemos en las Corales, nos vemos en mil sitios. Además, coincidimos mucho en sitios. En el Bebe Calais estaremos, que además es muy importante. Bueno, pues ahí no quiero dejar de verte. ¿Quieres conocer a Melani? Te la voy a presentar. Déjame que te quite este micrófono. Yo sé quién es Melani porque la he visto... En todas partes. Mira, te voy a contar una cosa que ella se va a reír. Vino una escena a Gusia y me dijo... O dime que no es verdad. Ven, Melani, danos un beso. Ven aquí, por favor. Melani Olivares, que es un placer recibirte y verte de nuevo, cariño. Sí, a mí. Qué ilusión. Qué bien. Bueno, lleva teatro, música, muchas cosas. Quiero enviarme a Melani... Espera, no te pongas de espalda, ven aquí. La dejo nueva yo ahora. Ah, sí. Bueno, nuevas somos todas al final. La quiero a Melani al año enviarme un par de veces, ¿eh? Yo cuando venga, vengo a verte seguro. Vienes a verme seguro. Claro que sí. Me contó una escena a Gusia. Ella termina a Ida y dice... Y empecé a decir, a ver si no voy a trabajar y a coger todo lo que... Y a trabajar en muchas cosas, muchas cosas. Porque, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Me decís, quería trabajar en muchos sitios. Luego yo me relajé y me di cuenta de que, bueno... Y he pensado cuando me digo que vine, pero esta no se ha relajado nada. Ha hecho cine hace poco. Está en la tele, en la embajada que te veo. Sí. En el teatro Arriaga. Y sigas con muchos planes y proyectos. Sí, sí, sí. No te ha relajado nada. Hace que tengo muchos niños. Dos. Bueno. Y mucho trabajo por delante. Mucho trabajo. Y encima una mujer de éxito, fíjate. Vete a ver a la Arriaga. A ver qué te cuenta tu ama. Luego me llamas y me manda un mensaje. A ver qué le ha parecido a tu ama la obra, ¿verdad? Vale, sí. Que ha sido el debut hoy en la Arriaga Bajo Terapia. Mándamelo, por favor. Genial. Estamos hasta el sábado solo, ¿eh? Sí. Mañana y pasado. Mañana y pasado. ¿Sí? Es que si los que tenéis hijos es lo que tenéis. Claro. Que tenéis hijos. Tenemos todos más hijos. Más hijos. Un placer. Me quedo con ella. ¿No te importa? Siéntate, Melanie, porque... Hasta luego.